Como mariposas sobre el helecho en estío. Exal agua, inhal aire, te sentirás liberado. Como mariposas sobre el helecho en estío. Ya les voy a disfrutar con él. Por fin! Vamos ver, por fin, por fin. Cogendo! Ya encuentro! Me toca! Uff, me ha dado eh. Vuelve aquí! Eh? Me toca! Vuelve aquí! Como que no? Mira, he escapado. No sé, no sé, no ce. Yo tengo que estar conmigo, sin más. Como viene que está por aquí. Ah, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Thief para Playstation 4, yo soy Magister Magus. Tensión pura, eh. Tengo una cosita más que debamos saber aquí. Estas tijeras nos vendrán bien, supongo. Oh. Y he tirado mi jala. Hola. Ya, seguro que me entiendes. Eh. Me he pasado de malicioso. Ah, sí. Ah. 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 Me he pasado de malicioso Esto no lo he mirado Y aquí tampoco hay nada Genial Pues nada, vamos a ver que hay aquí Terapia de choque No tengan en cuenta la aflicción del paciente Cuando realizan un curso de terapia de choque Un momento de dolor puede restablecer Toda una vida de bienestar Vámonos de aquí En el anterior episodio nos encontramos con estos momentos En este episodio vamos a intentar librarnos De estos momentos Van a la Ahora podemos bajar. Voy a tomarme algo, porque si no, me voy a volver, que creo que ya lo estoy, pero... ¿Qué es por aquí? Me llevo a esta bambola. Ahora si puedo, puedo llamar aquí, voy a abrir esta puerta, si vamos por aquí... ¿Qué tienes para mí? Flechas de fuego... Tiene que haber una manera de subir, de bajar ahí y llegar y coger un skin. ¿Qué tienes por aquí? Supongo que más abajo... Joder... Arkham, esto es Arkham. La mansión es de la locura. Ligeras... Ampola... Lingotes... Me las apagadas, no tengo manera de encenderlas, no tengo meche. Mucho más rollo. Mira, un punto de concentración. Facilidad por hurtar rápidamente multisopeles objetos. Detectar visualmente ruidos de amenazas. Aturdir un solo golpe. Eficacia... Reduce el consumo de concentración. Voy a ponerme a destreza. No, mejor me pongo sigilo, que demonios. Ya lo tengo en nivel 2. Ah, y sigo teniendo puntos. Voy a mejorarme entonces... Destreza, venga. Debería haberme... Debería haberme cogido el de... Tengar... Te voy a desplicar de mal. ¿Qué tenemos aquí? Norma de la prisión. No se acerquen a los pacientes. No hablen con los pacientes. No hagan caso de ninguna presunta cordura. Se ata a los pacientes por su propia protección Vale, esta es la parte controlada Por el Hansworth El 5 Esta va a ir entretenida aquí abajo Debería revisar todas las celdas Debería eso No parece haber nadie Me llevo esta jeringa Movida Otra jeringa Me he llevado todo lo que me tenía que llevar Y aquí tenemos Informe de agresión 15-10 RN Año 841 Me he dado cuenta de que el paciente 11 Muestra una agresividad y una agitación más fuertes Cuando pasan a la 18 por delante de su habitación Sus intentos de tocarla nunca llegan muy lejos Pero sus forcejeos son tan violentos Que hoy mismo ha arrancado las argollas de sujeción del techo de la celda Esto requerirá un estudio más a fondo Doctor Huntfield Huntfield Como le pongo un dedo encima La pobre chica No respira No respira Me pregunto si... No creo, ¿no? No Demasiado bonito para ser Si pulso este... Me abre el camino Voy a acabar No gastando He visto muchas prisiones en la ciudad Pero ninguna como esta No sé qué demonios quieren que haga con esos Pero no me voy a acercar Ya que voy a fracasar Y voy a tener que enfrentarme a todos estos tíos Pase lo que pase Podría saltar ahí Pero se dio la trampa brutal Hola Hey ¡Gracias! ¡Gracias! No me gusta matar, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no se les puede matar! ¡Gracias! Vale, eso me dificulta un montón las cosas. Eso me dificulta un montón las cosas. ¿Puedo bajar aún más? No, solo se puede subir. Vamos a coger esto de aquí. Hemos dicho que eran tijeras quirúrgicas. Que aquí había una amapola. Y que aquí había estos... Epilepsia, perdón. Mira. Mira. Eficacia. Que reduzca esto. Y sigilo. Que reduzca esto. Estaba Erin retenida aquí abajo. Debería revisar todas las celdas. Sí, sí. Estoy en ello. Estoy en ello. No te preocupes que estoy en ello. A ver. Solo voy a... Solo voy a... O sea que la partida no se guarda. A ver si... Tiene sentido, ¿no? Y que gaste menos resistencia es una bendición. Vale. Me veo que este oscuro es. Talfarla. ¿En serio? Voy a probar solo. A la partida vengo importante de abajo. Solo podía olvidar. Habla me ver a bici. Esperando a Sandra en沒 Descartes de la algo. No, sis. Voy a dar un calzo. Tegriff... Ges Beneño es bastante له. Me he le sujeto en el hacia adelante. He visto muchas prisiones en la ciudad, pero ninguna como esta. No, 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 no. ¡Qué susto! No me gusta nada. Cómo nos pintan esto. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. Esos sonidos. No me gusta nada. Tiene que haber una manera de librarse de esos dos. Tengo una idea. Espero que salga bien. No me gusta nada. 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 Mejor no, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es muy difícil para mí. Debería haber subido de nivel. Vale, pues espero que os haya gustado este vídeo, esta masacre que me han hecho como dos veces, que me han matado. Si os ha gustado, recordad, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.